Música 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 Oye, esta cosa la conoce, así que cantala con nosotros, ¿eh? Queremos escucharnos, que empiecen a hablar mucho, ¿eh? Me gustaste a mi boca, no fueras suficiente Es que con ello te quedarás, conmigo para siempre Y me gustaste querido, para que nos quedas Me llamaba como un loco, y no te diste cuenta Me escucharon falsas, todas tus palabras Tus manos me metían, mientras me acariciaban De que se me rogaran de, para que te quedaras Por afuera te doy, cuando no vayas Me vas a extrañar, no solo me quiera que las dos carmen A todos, 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 a todos. Te vas a extrañar, pero hoy será muy tarde Te vas a extrañar, porque un loco como usted no más se sorbida Nadie sabrá, de que no hay razón, que yo vivía Pero podero, entre en mi corazón, a quien me lo merecía ¿Eso? Esa pregunta, estoy viendo a la gente de hablar en mi ciudad De un lado para el otro Es fácil y es sencillo Y esto es una de las pruebas ¿Dale, cante, te dice? Me vas a extrañar con tu mamá cuando estés loca sin cerrarme Para ayudar, porque tu vida no te impide valorarte Te vas a curar, te pongo a otra ciudad Pero será muy tarde Me vas a extrañar con tu mamá cuando estés loca sin cerrarme Para ayudar, porque tu vida no te impide valorarte Pero con miedo, entregarme el amor Así me lo merecía ¡Eso, mamá bonitas! ¡Eso, mamá bonita! 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 Quiero verte, pero no me vas, tú puedo no ganar más Hoy voy a mentir la canta de verdad, nunca ya no me dejó Y yo me presumo a ese payaso Y si yo me hubiera todo, no te asumir, ya sería millonario Tres de horas se convierte en el adversario Y salimos a beber, siempre te salió Y nos vamos a dar, me siento que te pierdas en la barra Y nos vamos a dar, me voy a mentir la canta de verdad, nunca ya no me dejó Por favor, no me vas a dar, me voy a mentir, no me voy a mentir Es que a tu ratita me está poniendo en el interior Mira qué bonito se va a dar, me voy a mentir Otra vez te calla desde que lo siente Te aleja el truquito aquel de ser valiente La verdad es que es que como otra se divierte Llega a casa de quien ya te va a ser inocente Te aleja el truquito aquel de ser valiente Y una aleja el truquito aquel de ser valiente Pero te va, te esperan a llorar más Y la segunda es que te pasa porque ya no va a lentar Mi cabeza solo se va a trazar Te alejando en ese que sufrir sería mi lladar Si ahora se convierte en perdón Y un sal y un sol pero tiene trazar Yo estoy solo Mi riquito es mi riquito, me da tu mierda, sé que no soy yo. ¡Cantinente! ¡Viva! ¿Esto es el que está en la guerra? ¿Para mí? ¡Para mí! ¡Dale un cortisón! ¡Abramos la ría! ¡Abramos la ría!